Y no se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo Decidí vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas No se puede complacer a todo el mundo No se puede complacer a todo el mundo A todo el mundo No se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo